No quiero saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesca Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Y entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la música que te invita A tocarla suavecita Mi piano a veces dice La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando pasa Vivo por ella no lo ve Cómo brilla fuerte y alta Vivo por ella propia piel Si ella canta en mí Si ella canta Mis peras, más peras, me espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Si ella está junto a mí 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 En un barco contra el mundo Vivo por ella limité Que ella te hace más oscuro Sigan, sigan Cada vídeo la conquista La protagonista La protagonista Y se ella la ve Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo vivo por ella Vivo por ella Créeme Por ella también Yo vivo Perder Yo vivo Yo vivo ¡Bravo! ¡Por ley no es!